ko Presiona enter para continuar Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a ShargaShot Un juego bastante peculiar Que bueno mi netward me acaba de regalar Aquí por steam Estamos jugando y bueno, vamos a Hacerle una review Vamos a ver qué tal está, ¿no? Vamos a ver qué tal está Ok, se mueve con las flechas, con WSD no Vamos a ver, input configuration Enable fullscreen, yes Escala 1 What the fuck No entiendo, o sea, como que Cuando quiere, pues sí baja, ¿no? Cuando no, no No, pues vamos a Hacer una campaña No tengo ni idea De, ¿de qué hacer? Presiona disparar ¿Y cuál es disparar, güey? No, pues chingo en su pelo, ¿verdad? Ok, así que Burn in right, knife, left, up, down Fire con X Y Z, ¿ok? Se ocupan muy pocas teclas Como pueden ver, arriba, abajo, izquierda, derecha Y X y Z Tiene shield, ¿ok? Entonces sería Presiona fire ¿Qué? ¿No la dice el fire? Oh, puedes escoger Ok Ahora con X El verdoso Esto parece un chango Un pulpo Un monje Un no... Ah, un güey con una cámara No sé qué madre Un ojo El clásico El clásico Un güey con una máscara Un aliencito Un guerrero A ver el guerrero Toro Yeah Es como un minotauro Parece ser ¿Qué es esto? Brick Es este... Piedra Unственный Y el día de que ser Bueno Federation Might Some friends Freedom Anonymous Blah, blah, blah No tengo ni idea ¿Qué es eso? Boo Es un fantasma Nerlock Sí, es un monstruo espacial O algo así Bob Es un ojo Es la chica sensual Naomi Pero es esto, güey los que están abajo pues supongo que son para para comprar guppy no sé que sea eso es un monstruo espacial eddy exiliado por las personas es como pie grande levi es como soy bueno pues ven que el juego es este tipo pixel entre como que lo quisieron hacer futurista y algo algo caótico pero ya verán de qué va la verdad se ve bastante curioso ese no sabe ni qué pedo un pinche monje raro y eso se compra yo digo que toro menos por el momento what no 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 ah ok está aquí esta madre changos va a ser un poco difícil controlarlo con con esto ok creo que vamos contra el delusión en el plan en el water waterfalls todos los de clavos de tema western como ven la la temática del juego pues no es muy este avanzada o muy rara sin embargo lo que tiene el juego es sencillo asesinar y asesinar no sé cómo funciona pero bueno vamos a intentarlo dale puto ah ok no 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 déjame en paz Salimos al mismo tiempo Y el wey me mata Como ven es este Un tipo de juego muy sencillo Muy básico Pero a la vez tiene su Perspectiva divertida No, no, no Ahí la llevo Ahí la llevo Ahí está Holy shit Muere maldito No me dio, no me dio No tengo Ahí está Ok, ese wey hace demasiado daño Maldito chango del demonio Está bastante básico El juego la verdad Pero tiene su sentido Pues, aunque no lo parezca Es divertido, eh Realmente es Es un juego dominguero Sencillo Las gráficas Pues no se dan algo Que digas What the fuck ¿No? Qué pinches graficones Tan locos Uy, no manches Casi me matan Y bueno Esa cosa que está ahí Que parece ser una cascada Creo que es una cascada Órale Y aparece aquí ese wey No, ahí está Ay, bien chiles Ese wey ¿Cómo te ataca luego, luego? Mírenlo Está bueno Está bueno Es para dominguear el juego La verdad Tiene unos colores Pues muy básicos Y sepias Como podemos ver En el fondo de atrás Tiene Pues algo muy sencillo ¿No? Oh, muy bien Creo que ya lo matamos Genial Lo hemos ganado Gasté como 10 mil vidas Pero bueno Hay más dos monedas Qué madre Buen juego Buena suerte Sokka Y avanzamos al siguiente planeta Parece ser que En la primera pantallita azul De la izquierda Sería el El mapa Ok, lo que dice ahí Es sencillísimo Que es un planeta devastado I'm going to say mercy you Así, lo que tú digas Cara de borrera Órale Yee-ha Como se llena de sangre esto Oh, shit Me maté con mi propia bala ¿Es en serio? Eso sí no lo sabía Toma ¿Se le ganamos? ¿Se le ganamos? ¡No! Rebotan las balas Órale Muere Muere No No Déjame pues No No Me tocó su balazo Fue bueno Estuvo divertido Oh Cielos Hay mucha sangre Por todos lados Y se destruyen los Ah Que la canción ¿Se destruyen los bloques? Bueno Ya es algo ¿No? Le ganamos, muy fácil Tiempo bonus Y dos moneditas Al parecer el gana es muy poco Pero sencillamente es fácil De comprar personajes aquí Que cuestan 50 monedas solamente I am Mr. Pablo Let's do your journey Ok Y el siguiente mono Es el de piedra Es como que un planeta minero Pues es sencillo Simplemente es como un personaje Y a jugar Y bueno, no nada más es esto Es en serio No disparó Fuck you No mames Es que este wey No, así no se puede Bueno Como pueden ver Pues es como que todo de piedra What? Por estar presionando Déjame en paz Quiero saber que pasa Cuando se atacaban las vidas Wow ¿Cómo hizo eso? ¿Es en serio? Oh, te puedes Wow Está bueno No es cierto Ahí no estoy Estoy de este lado No es cierto Ahí te ves No ¿Qué pasó? ¿Cómo creen? ¿A poco el recarga más rápido que yo? A pendejarlo Está bien chistoso Esto es pedo Miren No me ves Y ahí veo unos diamantes Tipo minecraft Sí señor No, no mames Así la cago ¡Teo! ¡Ah! Sí, él recarga más rápido que yo ¡Órale! Ahora sí te Te campié Bien pinche ¡Aaah! Muere Vámonos ¡Holi! ¡Holi! ¡Hajajajaja! ¡Órale! ¡Por pinche ¡Bitches! ¡Ah! ¡Y viene! ¡Woohoo! 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 ¡Bitches! Muere ¡No! ¿En serio? ¡Holi shit! ¡Mmm! Ok, eso ¡Ya wey! ¡Déjame en paz! ¡Ja ja ja ja! Estuvo bueno Está divertido Como pueden ver Sí me estoy divirtiendo El juego Está divertido Y siento que es bastante básico ¿No? Este Se puede jugar De hasta cuatro jugadores Según tengo entendido Y pues bueno Es como para domingar En esos días En los que no tienes mucho que hacer ¿Verdad? You are called last stone Entonces es una roca muy fría Una piedra muy fría ¿Qué? Y ese wey ¿Qué pedo? Ya llegamos señores Con Dead Space El wey de Dead Space ¿No? Aca tu mascarita Bien locochona El planeta es de guerreros Y es super super caliente Es lo que dice nuestro pequeño amigo Vamos a ver ¿Qué pasa si perdemos? Ok Ya hay lava Esto no es bueno Estoy pegándole ¡Ah! Se cayó la lava Déjame en paz Déjame en paz ¿Qué? Dispara doble Uy se llena de lava ¡No! Hay huevo Pinche inútil No, 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 no ¡Ah! Ya le ganamos No, hay que matarlos nosotros O sea, si se cae a la lava No cuenta ¡Ah! ¡Shit! Genial Me quedó una vida Y una vida para matarlos Le ganamos No puedo creerlo Y vieron que era una cara Llorando allá atrás ¡Qué loco! Bastante extraño Todo esto Bastante extraño Es un robot ¿Qué te quieres? Salty Oh, un planeta enorme Es el planeta de Zoiberg Ya ven como Si es un planeta lleno de agua Avacates and Spurs Humanity Federation And the shell of the lokins So, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pasa la pelea Supongo que si te caes al agua Te trago un tiburón O algo así ¡Olé! ¡Olé! ¡Boing! ¡Hija! ¡Mocos! Le di a quién sabe quién madre ¡Mocos! ¿Está? Y eso que solo tengo una vida ¿Qué pasa si me aviento? ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Está cagado? ¡Mocos! Puedes matar aves No, 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 no No seas mamón What the fuck ¡Uh, uh! Y perdimos Game over Está bastante curiosón Tenemos versus también, eh Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejarles la review De este pequeño y fantástico juego Que se llama Shutter Shot Los tenemos en Steam a la venta Les voy a dejar el link Aquí en la descripción del video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Chaito! ¡Chaito!